Hola amigos de Carculture, este fin de semana no hubo evento, así que nos venimos al bazar de la Carcacha, al chacharear un poquito, a ver que encontramos para nuestro carro, un saludo, esperamos que les guste el video, a ver que cositas curiosas vamos a encontrar el día de hoy, saludos. Está padrísimo aquí para los que les interese, nos encontramos uno está, donde fabrican puras piezas de fibra de vidrio, para diferentes vehículos, todos son a la medida, algunos ya sacaron los moldes y son genéricos, pero por ejemplo aquí hay una consola para Volkswagen, una rejilla para, me imagino que una Brasília, rejillas para bochos, un kit para Versa, son 1600 el kit, alerón para Versa también, son los modelos originales de Nissan, los más nuevos que están empezando a modificar la gente, aquí puedes encontrar piezas para personalizarlo, le llaman una gorra para Caribe, sender para Caribe, alerones para Jetta, para Veo, aquí está este frente, para el bochito, aquí esta pieza te la venden, este spoiler, delantero para el Volkswagen está en 700 pesos, este es un alerón para Stratos, unas tomas para Graeber, alerón para el Derby, alerón para Match One, una cola para Maverick, un spoiler del Charger, spoiler para Match One también, spoiler Cobra, spoiler de Datsun, spoiler de Caribe y Atlantic, un spoiler para Javelin, una ceja para Cabriolet, una cola de Javelin, aquí todas estas piezas son hechas a la medida, en fibra de vidrio y aquí está el contacto, a quien le interese un trabajo de estos, una pieza de estas, un trabajo de estos, aquí está el número de teléfono para que lo contacten, son piezas fabricadas en fibra de vidrio para tu vehículo, este sí se parece mucho al tipo de patrullas, que circulaban por la Ciudad de México cuando yo era niño, y ahora pertenece a alguien que se dedica a fabricar todo tipo de rines para autos clásicos, ahí está el correo electrónico, ahí está el número de teléfono, esta persona se anuncia como fabricante de todo tipo de rines para autos clásicos, así que prácticamente lo que tú quieras, él te lo va a fabricar, recuerden que el Bazar de la Carcacha, es itinerante, así que no tiene un lugar fijo, cada fin de semana, se presenta en diferentes lugares, ya han estado en el Estadio Azteca, se ponen cerca también del Museo del Automóvil, hoy tocó aquí al sur de la ciudad por Coapa, parece que el siguiente fin de semana también van a estar allá por División del Norte, de todos modos, a quien le interese puede entrar a Facebook, así búsquenlo como Bazar de la Carcacha, para que chequen el próximo lugar donde van a estar. Aquí encontramos otro stand con puros accesorios y piezas de Volkswagen, de hecho aquí en la esquina hay un costado de una combi, defensas listas para ser restauradas, tapas de motor, salpicaderas, rines, volantes también para detallar, ¿Qué les parece? ¿Quién sabe si estos amplificadores todavía sirvan de los bazooka? Esos van a tener unos 15, fácil, unos 15 añitos de vida. Las tablas de surf, tapones, se ven ahí unas tapas de puertas, faros, bien me comentaban en uno de los videos anteriores que aquí está fácil la mitad de las piezas que ocupas para restaurar tu Volkswagen. También nos venimos a encontrar algunos juegos de asientos, por supuesto también listos para ser restaurados. ¡Gracias! 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 Aquí está el número de teléfono Para quien quiera contactar Al propietario de este escarabajo Están listos para que le den cariño A este bochito Este es un bochito modelo 1974 Ahí está el número de teléfono Por si a alguien le interesa Preguntar el precio Las condiciones del vehículo Está anunciado con factura original Y todos los documentos en regla Aquí está una combi Un modelo muy adecuado para irse a acampar También está la venta Pero no hay nadie que dé información Tampoco tiene número de teléfono a la vista Pero si siguen al bazar de la carcacha Seguramente pueden contactar al propietario Aquí uno de los afortunados Que ya se retiran con su buen fuego de rines Que encontraron en el bazar de la carcacha Este me recuerda al carro que sacó Silvestre Stallone En la película de Cobra Se ve bien rudote Aquí en el bazar de la carcacha siempre van a encontrar autos en exhibición Algunos que exactamente solamente vienen a exhibirlos Pero también hay muchos que vienen a ofrecer sus autos Que los tienen a la venta Si estás en busca de uno de estos vehículos Hay Renault, Datsun, Volkswagen Algunos ya considerados hasta clásicos Puedes darte una vuelta Y negociar aquí directamente Con los propietarios de los autos Igual y para iniciar un buen proyecto de restauración Aquí puedes encontrar la base que estabas buscando Ahí están listos para restauración Nada más algunos detalles Arreglarlo 30 mil pesos a tratar Este modelo 1981 Este está restaurando un escarabajo Aquí puedes encontrar diferentes modelos de tableros Es cuestión de que vengas a preguntar Para que encuentres el tablero adecuado para tu vehículo Este es de Bocho El de Combi Un cachito más cómodo Este es de Bocho En un barato En un barato Y también aquí hay que encontrar En un barato En un barato En un barato En un barato Si te encuentras En un barato En un barato Que en un barato En un barato Levantable Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Sí, que nos vaya bien a todos. Gracias. Bueno amigos, pues a falta de decanes le vamos a tomar un poquito de video a este post. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. La lista de peticiones de los cristianos ya fue mandadísimo en el rap de la cárcel. Como sabía, se contó mucho que la pidieron a los clásicos, a los que acababan los team-tops. ¿Es así? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!